Y ahora está con nosotros Alejandro Rodrigo, quien es coordinador del Departamento de Bienestar Animal de African Safari y nos vas a explicar un poquito sobre las diferencias entre los elefantes asiáticos y los africanos. Estos son asiáticos, ¿no? Cuéntanos un poquito por qué, ¿cómo podemos reconocerlo? De primera instancia lo que podemos ver, la diferencia entre africanos y asiáticos, es que los asiáticos van a tener unas orejas pequeñas que van a llegar más o menos a la altura del hombro, pero sin llegar a lo que es la extremidad, ¿me explico? Ahora, los africanos van a ser unas orejas muy grandes que van a llegar hasta el hombro y van a cubrir todo lo que sería la parte del cuello. Otra de las diferencias importantes es que los elefantes asiáticos van a tener un dedo en la trompa, mientras que los africanos van a tener dos. Y también el número de uñas va a ser muy diferente. En los asiáticos vamos a tener que son cinco uñas en las manos, lo que serían los miembros anteriores, y en los posteriores van a tener solo cuatro. Los africanos van a tener cuatro en las manos y tres en las partes de atrás. Ahora, podemos tener algunas otras diferencias, por ejemplo, en los colmillos, en los asiáticos, los machos van a tener, mientras que las hembras pueden o no tenerlos, y en los africanos siempre vamos a tener como hembras, como machos van a tener los colmillos. Esto obviamente es una hembra y un macho, ¿no? Exactamente, el macho es el del lado izquierdo, él es Ramos, y Jony, que es una hembra de más o menos 47 años. Bueno, en unos minutos más vamos a regresar para platicar sobre Ramos y Jony. Por el momento vamos a ver esta explicación que nos da el grupo HASH sobre la labor que están haciendo para la campaña Save the Children. Ves que esta fue la última vez, porque tus disculpas ya no me tocan. Tú te resbalas de mi piel, porque ya tus lágrimas no me mojan. De perdonarte me cansé, no vuelvo a amarte, hoy soy impermeable. Además de hacer música, Hannah y Ashley nos hablaron de su preocupación por la niñez. Tenemos grandes planes, queremos acompañarlos a que visiten nuestra página que es hash.com, ahí hay un link en donde puedan ayudar solitas, no podemos, hay una falta enorme de todas estas causas, y los niños nos necesitan más que nunca hoy en día, entonces queremos invitarlos a que nos ayuden, a que formen parte de este gran movimiento que queremos hacer. Dejaron claro que como figuras públicas tienen una responsabilidad. Más como artistas, como seres humanos, sentimos una responsabilidad social. Uno de los regalos más grandes que nos ha dado HASH es la oportunidad de viajar, de conocer, y cuando hemos conocido nos hemos dado cuenta del vacío, de la carencia, ¿no? Y queremos platicarles a la gente, porque muchas veces no sabemos, ¿no? Y si sabemos, vivimos en un mundo en donde hoy la noticia es algo y mañana será otra cosa, y olvidas lo que está pasando. Entonces, básicamente queremos utilizar los micrófonos para platicarles a la gente, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere ayudar y muchas veces no saben cómo. Y finalizaron por hacer una invitación a la población para generar una conciencia. Hay niños que estoy segura que viven a dos metros de su casa, en las coladeras, hay niños que tienen que trabajar desde que tienen cinco años, hay niños que son muy maltratados, y todo eso es lo que queremos prevenir y ayudar. Con información de Gabriela Albavera, imágenes de Oscar López, TBCN.